Seguimos avanzando Vamos a morir Porque lo haces mal Y... Y ya ¿No se murió o no se murió? Es que no se murió, ¿verdad? No, no se murió Muévete, muévete Y... Faculta de dar sin balas No, espera Agarra esta madre No, esa no, la otra es esta madre Porque se supone que ahorita van a llegar por allá O hay más de este lado Porque... Ok, estás vivo Ya no Hay menos brutes ahí Van a llegar de este ladito Fac, no le di, no le di, no le di No le di, no le di, no le di, espérate Escóndete, escóndete, escóndete Fuck, 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 fuck Wait, ¿porque sigues vivo? No le di, gracias Espera Igual se te mató hacia acá No Me caga que se sobrecalente esa pinche cosa Blast Fuck off ¿Me cansé a matar? No sé No sé, pero ya se murieron todos así que Fuck Tú... Ahí estás Ay, ¿quién chingas se está disparando con un láser? Wow Uh, trono a mi amigo Pero quién pinche chuchas Ay, güey, ay, güey, ya lo vi, ya lo vi Fuck, fuck, fuck Espérense, espérense Armado, armado Ya no tengo balas Chingón Puto, 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 puto No, también se está... No, güey Esa madre Y... Ok, sí ¿Va a llegar? ¿Va a llegar? ¡Ah, pinche culero! Mucha puntería que tiene el güey Uno, dos Puto, también Ah, fuck off, güey Quedan... Seis balas, seis balas para matar a ese puto Que nada más está dando vueltas en circulitos, así que se puede matarlo desde aquí Ok, ya no está dando vueltas en circulitos No huya Puta madre Ok, ok, no está la escopeta Perfecto Tonta el osito Ah, ahí está Ah, fuck, qué buena pinche puntería tengo Vale, ahí Fuck, fuck Uh, uh, uh Toma, puto Tenemos algún vehículo porque me da hueva ir a pe... ¡Ah, excelente! Gracias Odin, gracias por escuchar mis plegarios Chica Ay, chica Wiii... ¿Son malos o son buenos? ¿Es que son malos? ¿Son jackas? Sí, fuck Ah, ok, ok, aquí ya no puedo hacer eso Uu達, sagrado el pembes te bailes... Ay, sí, aquí también... Kyle Yourself K remado k remado Bájate, bájate Vamos a estarlocos desde lejitos. Vamos a ir a shouting, así Ahora sí Au! Te mueres Ah, ok Bueno, te mueres Bueno, ahorita te mueres Te mueres Ahorita mueres Ah, joder Bueno, al menos ya no hay brutes, eh Me parece que ya no hay brutes Ah, no, sí, ahí está el culero Ahí está loquito el güey Oh, fuck, fuck, fuck Eh, espérense ustedes Y caprón Puedes morir, gracias Espérense, espérense No me disparen, no me disparen Y los llamados Ya voy, ya voy, ya voy No se desesperen Y es que tengan ganas de huirse Pero, fuck Ese güey salió volando ¿Dónde quedó? Yubico, güey, mi coda Bueno Oh, fuck, equivocen Este está diseñado Este está Ah, necesito munición, necesito munición ¿Qué pedo? Ah, no Y vamos a cambiar este por este Vamos a viajar Vamos a este güey Traía armas Bueno, no importa Vamos a avanzar Si no va a durar otra Una pinche vara Como el capítulo pasado Uy Va a chocar Choco Muy bien, muy bien, muy bien Oh, fuck Si No alcanzo a huir a tiempo Bueno, al menos ya sé dónde van a estar los putos ¿Me está llevando la corriente? No, no me llevo la corriente Camarón que se duerme Se lo llevo la corriente Muérete, muérete, muérete Muy bien Y Me pesquete Estás de ir para acá Yo A ver si puedo darles desde aquí No Estamos lejos Vamos a Franco Ah, me quedé sin la pinche Franco Y no tengo un arma más de largo Más que esta madre Ah, sí, ya lo vi Fuerte Oh, fuck, 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 fuck ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Muérete Ah, fue que se falta Ok Oh, carajo ¿Qué puchas? ¿Qué les pasa? Dejen de disparar Pinches granadas Culeros Ah, sí llegué Pero no le di a nadie Ok Me voy a arriesgar Y voy a bajar ¿Qué pedo con tu vida? Ok, me voy a arriesgar Voy a bajar Y voy a cambiar Mi arma Porque la de esta Ok, güey ¿Me ganan de aquí? Sí, si no están bien Sí, no, espera, espera, espera Oh, fuck, 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 fuck Calmados, calmados Voy a matarlos Oh, fuck Putos Es que no debo de matarlos Y que se vayan tan lejos Necesito matarlos Pero que me dejen su arma aquí No, pues este güey ya que la dejó Muy bien Entonces es muy excelente Tú te debes de morir Ahí Ok, ese güey se cayó Pero bueno, no importa Servirán nuestros propósitos Vamos a gastarnos esta munición Y vamos a cambiar Con esta madre Ah, se cayó el güey Muy bien, muy bien Tú mueres Y ahí estás Tengo que cuidar esta munición Rack Mucho Porque Les estoy diciendo que tengo que usar la pinche munición Y me gasto la munición Ya, güey Ah, fuck Sí, güey No tenía la cabeza Porque se murió Y te mueres Ah, excelente Me parece que ya están todos muertos Ah, no No están todos muertos No están todos muertos Mi error Me da culpa Muerte Güey, no me da Muerte ah, fuck Lo espano Guau guau kuau Guau Calmados Calmados Ok Me cargo vida Voy a bajar Ahí estás Bien air Fuck, fuck, fuck Calmados, calmados No mame, no mame, no mame No mame, no mame Ah, fuck, fuck, fuck Bueno, creo que ya estoy en un lugar seguro Desde aquí puedo darles a estos güeyes En la cabeza Pero los demás Sí, ¿dónde estás? ¡Ahí estás! Y tú estabas ahí ¡Ah, qué divertido! Es que ya no tengo balas tampoco ¡No, pero otra vez estamos aquí en realidad ¡Güey! ¡No mames! O sea, acabo de batallar por matarlos a los putos Y muero de la nada ¡Pinche chingón! ¡Órale! ¡Chidos! ¡Pinche cotorreo, culeros! ¡Juta, bebé! ¿Se murió? Ok, voy a agarrar esta madre ¡Ah, ya vi que no me mató! ¡No la vi ahorita! O sea, pensé que me había matado ¿Es carabina comena? ¡Ay, yo creo que eres! ¡Ah, no, no es carabina comena! Bueno, bueno, calmados Uno, dos ¡No mames! ¡Ah! ¡No mames, no mames, no mames, no mames! ¡Ah, mira una terminal! ¡Fuck, fuck! ¡Uh! ¡Clamado! ¡Fuck, fuck, 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 fuck! Me parece que... ¿Nada, nos queda uno? ¡Ale, madafaka! ¡Ja, ja, ja, ja! Ok, ¿Dónde está ese pinche? ¡Fuck! ¡Ey, calmados! Si me dejaron matarlos a gusto No habría tanto pedo ¡No mames, no mames! ¡Fuck, fuck, fuck! Ok, ok, intento traer la meta de vida Voy a ser invisible Y voy a llegar para... ¡Ay, hijo de puta! ¡Ah, carajo! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! Se echó un clavadote el güey Ok, vamos a nuestra vida Y matamos... ¡Wey, dejen de! ¿Por qué salen tantos pinches cosas? ¡No, ma, men! ¡Ay, cabrón! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Uh! ¡Ah, no se murió! ¡No se murió! ¡Wey, no mames! ¡En serio! ¡Son un chingo de brutes! ¡Qué pedo! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ah, no tengo nada! ¡Puto! ¡Wey! ¡Le disparé un pinche escopetazo a la cara! ¿Cómo no te mueres con un escopetazo a la cara? O sea, no mames Neta, no mames ¡Uh! ¡Uy! Ok, ya quiero matar a ese pinche culito de allá Ah, ya se murió No me acuerdo de haberlo matado Pero qué bueno Quería cambiar el rifle de esta cosa por la carabina Pero, al parecer ¡Apa, me murieron! Pues sí ¡No! Estás muerto Es que ya Ok, sigamos avanzando ¡Un puto grade! ¡Un puto grade! Yo pensé que tenía que ir por aquí Ok, ¿cómo me murió? Ah, ya se vi ¿Se puso vivo? Es que me dan ganas, güey De ponerme invisible Llegar Súper cabronsísimo por atrás Sí, sí voy a llegar Sí llego, sí llego, sí llego A huevo, a huevo Tengo granadas ¡Pégale, pégale, 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 pégale! ¡Wei, wei, 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 wei! ¡No mames, eran dos! ¡Eran dos, eran dos! ¡No esperaba que fueran dos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Espera, espera! ¡Colcamos, colcamos, colcamos, colcamos! ¡Legamos granada! ¡Fuga, fuga, 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 fuga! ¡Oh, fuck, 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 fuck! ¡Ah! ¡No mames, no mames, no mames, no mames, no mames! ¡Ah! Ok, ok, ok ¡Ah, fuck! ¡Sí me vio, sí me vio, sí me vio! ¡Joder, puta, sí me vio! ¡Golpea, golpea, golpea, golpea! ¡Ja, ja, ja! ¡Se murió, se murió, se murió! ¡Perfecto! ¡Ah, perro inquiet! Matando dos braids Ya te puede salir Matando dos braids De forma súper sigilosa ¿Puedo usarlos? ¿O no? Ok, este parece que no Y este tampoco Bueno, no importa Me ando doliendo la garganta Será por gritar tanto ¿Por dónde chingados tengo que subir? Es más, tengo que subir Hola Ah, carajo Le adelantaré poquito Nomás en lo que subo ahí arriba Hola, miguinés ¿Tienen a ayudar? ¿Van a hacerse tantos ahí? Bueno, sí vamos a avanzar Sí, era por aquí Ok, ok, ok ¿Nadie, güey? Gracias Nada Con esta madre Y... Ah, granada, munición Nada Muy bien, muy bien Esto es un chingo de munición Esto es excelente Esto es un lanzacohetes humano Y... Me quedo... Ah, escopeta ya me habían dado Muy bien, tenemos munición Granaditas Lo que sea Tengo tantas ganas De agarrarse al lanzacohetes Pero me voy a quedar sin munición Muy rápido Entonces no quiero algo así Oh, fuck ¿Por qué me disparas a mí? El Ipidinepto Bueno, mames No se atraviesen ¡Qué ves, madre! ¡Me pegaron una grana! ¡Me pegaron! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, ya, huevo! Muy bien, muy bien, muy bien Vamos rápido y conciso Cerramos... No, no, no Quiero esta No, güey Quiero la carabina Carabina Covenant ¡Qué gusto, Paz Vulgar! Estas almas no valen Ni siquiera como trofeo No, güey Carabina Covenant ¡Ah! ¡Fuck off, man! Yo quiero una carabina ¡Fuck you! Ah, como si pendejos Estaban en el... Ok De nuevo ¡Qué gusto, Paz Vulgar! Estas almas no valen Ni siquiera como trofeo Ok ¡A la vea! ¡Caguabonga! 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 Y no tengo granadas ¡Es que no he estado ahí adentro Con un chingo de granadas Pensé que había agarrado Granaditas ¡Fuck! Ok, tú ya te moriste ¡No te vas a... ¡No te... Güey, no mames! ¡No te mueras! ¡Fuck! Lo primero que le digo Que es lo primero que hace el güey ¡Se muere! ¡Güey! Típico con... ¡Ja, ja! Me encanta cuando salen Rebotando sin razón Así es también Así es también Así es también ¡Fuck! No se rebotó Bueno, no hay peda ¿A poco ya mató a mis amigos? ¡No mames! ¡Cuánto más te esconderán! ¡Nenazas, grítales! ¡Nenazas! ¿No venimos aquí? ¡Fuck! ¡Atras, atras, 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 atras! Y adelante al parecer ¡Eh, eh, eh! ¡Farmados, armados! ¡Que pego con su vida! ¡Que pego con su pinche vida! ¡Güey! ¡No mames! ¿Qué fue eso? ¿De dónde madres salieron? ¿Qué no acaban? ¡Fuck off, man! ¡Que guaponga, motherfuckers! ¡Que guaponga, motherfucking fuckers! Carajo, no tengo granadas Pensé que sí tendría granadas Después de haber estado en esa casa de... En ese cuarto de munición ¡Perro! Al parecer ¡Ay, caprón! Al parecer No tengo nada de munición ¡Que pego con su vida! ¡Oh, fuck, fuck! Ok, eso es una granada No las pedí a tan directamente ¡No! ¡La madre! ¡Susión, misión! No tenemos nada de granadas Yo quiero una granada ¡Ah, excelente! Ahora sí tengo granadas de plasma Y de todo chingadito ¡Estas armas no valen ni siquiera! ¡Susión, motherfuckers! ¡Wow! Les voy a hacer invisible ¡Oh, fuck! Así que... Así que te desalcanzar a voltear ¡Oh, fuck! ¡No mames! ¡Muérete! Ok, 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 ok Me parece Que aquí había... ¡Ah, hijos de su puta! Vamos a matar nuevos snipers Porque son unos... ¡Disparo en nuestro propio amigo! ¡Qué culos! Ok, progresión ¡Ey! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Calmado! O sea, ellos sí... Ellos sí me dan Pero yo no les puedo dar a ellos ¡Qué pinche chingón, güey! ¡No mames! Ok, cargamos a ti todo Voy a hacer invisible ¡Puto! ¡Ah, no se murió! ¡No 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 se murió! ¡Me caga que tengo que cargar! ¡Me caga que tengo que cargar! Debería ser invisible cada que quiera Ok, y... ¡Puto! ¡No mames! Es que van a volver a salir por aquí ¡Oh! ¡Me iba a matar el güey! Le di toda la intención de hacerlo Claro, deben tener la pinche intención de hacerlo Si no porque serían malos del juego, ¿verdad? Creo que nada serás tú Déjenme ver si no van a... Es que... Quiero regresar primero aquí Porque... Los putos llegaron de aquí ahorita Ah, sí, mira, ahí viene ¡Fuck up! ¡Son un chico! 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 ¿Qué pedo con su vida? ¡Fuck! 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 ¡Me quedé sin balas! ¡Puto! ¡Puto! ¡Ah! ¡Puto! ¡Puto! ¡Wey! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Oh fuck! Necesito vida, necesito vida, necesito vida ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué pinche divertido! ¿Dónde están? ¿No nada? A ver, ¿quién te ríes, cabrón? ¡Ah! A ver si te sigues riendo, hijo de chucha, chucha ¿Tú qué? ¡Ja, ja! Ok, seguimos avanzando aquí tantito Quiero ver si hay algo importante Mínimo munición O siguiendo la campaña La neta no sé No estoy seguro de dónde tengo que ir Pero parece que es aquí Por los anillos, Inquisidor Los consejeros están... Muertos Han sido los Bruts Bestias desleales y malignas Los profetas fueron necios al confiar en ellos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.